Si tenemos información de última hora, presta atención amigo televidente porque se está reportando que en un sector del lugar conocido como Playa de Oro, en Amatitlán, ha sido localizado un cadáver. La información que nos hacen llegar los bomberos municipales departamentales a esta hora de la mañana es que se trata del cadáver de un hombre con serias señales de violencia. Él ha sido ubicado en este sector de Playa de Oro, ya en el lago de Amatitlán, lo extrajeron con equipo especial y se ha logrado identificar que vestía un pantalón de lona azul y un cincho de color negro. La información preliminar que nos está llegando desde Playa de Oro, en Amatitlán, ya mi compañero Alfredo Mendoza se dirige al punto para poder ampliar más detalles en relación a esta localización que se desconoce si él fue abandonado en ese punto o si fue arrastrado por la corriente del río Villalobos, que llega precisamente a ese lugar de Playa de Oro, en Amatitlán. Estoy pendiente porque más adelante le tenemos detalles acerca de este incidente.